Yo he elegido Bélgica y quiero destacar a George Lamaitre. Que fue el primer académico en proponer la teoría de la expansión del universo. Yo elegí a Francia y decidí destacar a Clement Ader, que fue un mentor ingeniero francés. Yo he elegido a Finlandia y he querido destacar el trabajo de Joan Gadoli, el descubridor del líquido. Yo elegí Chipre y de él quiero destacar a Cáceres Nicolao, que era un físico. Yo he elegido Eslovenia y quiero destacar a Peter Kozlert, que fue la primera persona en crear un mapa de las tierras eslovenas. Elejí a Filip Lennart, que fue uno de los físicos experimentales más importantes, nacido en Eslovaquia. Ese es Erwin Schrödinger, un físico de Austria que destacó por ganar un premio Nobel de Física en 1933. A mí me ha tocado Estonia y de este país quiero destacar a Richard Mack, que es un científico conocido por su exploración al extremo oriente ruso y de Siberia. A mí me ha tocado Hungría y quiero destacar de este país a Leo Slicila, que trabajó en el proyecto Manhattan y que fue el autor de la carta enviada al presidente de Estados Unidos, y que fue el autor de la Cáceres Nicolao, también firmado por Albert Einstein, para la fabricación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. A mí me ha tocado Grecia y quiero destacar a Demokito por desarrollar la teoría atómica. A mí me ha tocado Dinamarca y voy a hablar sobre Niels Bohr. Niels Bohr fue un físico danés que contribuyó en la incomprensión del átomo y la mecánica cuántica.